Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimas veces, que me lo venís pidiendo desde hace mucho tiempo, y es que hable de SAIs, que os explique las diferencias que hay entre unos SAIs y otros, qué características tienen, qué diferencias hay a la hora de elegir un SAI u otro en función de nuestras necesidades, y es lo que vamos a hacer hoy. Voy a hacer un primer vídeo explicando las características fundamentales, en qué nos tenemos que fijar, y luego más adelante iremos profundizando en el tema de los SAIs. ¿Y qué es un SAI? Para el que no sepa de lo que estoy hablando, un SAI quiere decir sistema de alimentación ininterrumpido, también lo vais a haber escrito en inglés como UPS, y básicamente es una batería a la que conectamos diferentes equipos electrónicos, de tal manera que conectamos allí ordenadores, un NAS, un servidor, el router, da igual cualquier aparato electrónico para que en el momento que tengamos un corte de energía eléctrica, siga alimentando a esos equipos y no tengamos una pérdida de datos, para que le dé tiempo, como vamos a ver ahora, a apagar los equipos, para poder seguir trabajando en el caso de que sean unos ordenadores, o que sean unos equipos que sean críticos, que sigan funcionando hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva el suministro eléctrico, y básicamente eso es un SAI. Como ya sabéis, yo siempre recomiendo utilizar SAIs, yo de hecho los utilizo desde hace muchísimos años, ¿por qué? Muy sencillo, porque son muchísimo más baratos que los equipos a los que protegen. Un SAI es algo que es muy barato y que nos puede evitar muchísimos quebraderos de cabeza, porque aunque tengamos, por ejemplo, en el caso de un NAS, aunque tengamos un NAS que tienen un RAID, o que pueden tener los discos en un RAID para que si falla algún disco no perdamos ningún dato, ¿qué ocurre? Que si de repente tenemos un corte de suministro eléctrico y los discos mecánicos caen las agujas de golpe, o podría ocurrir lo mismo con los SSDs, ¿qué podría ocurrir? Que de repente fallarán todos los discos. No sería el primer caso de que un NAS con 4, con 6, con 8, con 10 discos, los 10 discos o los 8 discos o gran parte de ellos se estropean, por lo cual perderíamos todos los datos. Ocurriría lo mismo también además en un ordenador que de repente se va la luz, se apaga el ordenador, perdemos los trabajos, puede fallar la memoria, se puede estropear el disco y podemos perder muchos datos. Otra cosa también muy importante es que en los SAIs también nos protegen contra las sobretensiones de electricidad. Eso es crítico en muchos aparatos electrónicos que son muy sensibles a las subidas y bajadas de tensión de tal manera que todo eso nos lo va a evitar y por el precio de un SAI que es muy barato a lo mejor nos va a evitar un ordenador de sobremesa muy caro o un NAS o un equipo que sea realmente caro nos va a evitar que se estropee, que se degrade precisamente por eso. En primer lugar, ¿qué tipo de SAI tenemos? Tenemos tres tipos de SAI que serían el offline, el inline y el online. Esto depende de la manera que tienen de trabajar en el momento que tenemos una interrupción eléctrica. En primer lugar, tenemos que decir que todos los SAIs, como es lógico, dentro tienen una batería y que esa batería está alimentada por dos conversores. Cuando nosotros conectamos el SAI a la corriente eléctrica, la conectamos, como es lógico, a corriente alterna y tenemos un conversor que va de corriente alterna a corriente continua. Esa corriente continua alimenta la batería, carga la batería y en el caso de que tengamos un corte eléctrico, lo que hace es que esa energía acumulada dentro de esa batería sale a través de una corriente continua y la tenemos que volver a convertir a corriente alterna para alimentar a los elementos que están conectados directamente al SAI. Por lo cual, tenemos dos conversores de alterna a continua y de continua a alterna, pero en la manera que tiene de actuar esa batería es la que cambia. En primer lugar, tenemos el SAI llamado Offline, también lo vais a ver como SAI Standby. ¿En qué consiste este equipo? Este equipo es el más económico, es el más sencillo, es el más barato, a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿cómo funciona? Este funciona básicamente, nosotros cuando conectamos un equipo al SAI, lo que hace es directamente es como si estuviera conectado a la corriente eléctrica, es como si estuviera bypaseado, como si directamente no existiera el SAI y como si directamente no lo tuviéramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que detecta que se va la corriente eléctrica, en el momento que detecta que tenemos un corte de suministro, en cuestión de milisegundos entra a actuar la batería. Por lo cual, mientras no tenemos un corte de suministro eléctrico, es como si no tuviéramos un SAI, es como si fuera una conexión directa desde el equipo al enchufe. Eso sí, en el momento que tenemos ese corte de suministro eléctrico, de hecho se oye el relé, se oye el clac, se oye como un clac, y es porque en ese momento, sin que entra a formar parte la batería, sí que empieza a suministrar corriente eléctrica, es cuestión de milisegundos, y en este caso los aparatos electrónicos ni se enteran, porque es un corte nada, muy muy pequeño. Después tendríamos el siguiente tipo de SAI, que sería el inline o también interactivo, lo vais a ver de las dos maneras. ¿En qué consiste este equipo? Este SAI funciona muy parecido al anterior, es decir, mientras no tenemos un corte eléctrico, no entran a trabajar las baterías, en el momento que tengamos un corte eléctrico, sí que al igual que antes, en cuestión de milisegundos, entrarían a trabajar las baterías, y las baterías serían las que darían el suministro eléctrico. En los modelos inline, lo que sí que tenemos es que sí que tenemos una serie de filtros, que directamente, aunque no está trabajando la batería, que es como si estuviera conectado directamente los equipos a la corriente eléctrica, sí que pasan a través de unos filtros, de tal manera que le quitan las subtensiones, las sobretensiones, estabilizar la señal, nos quita todas las fluctuaciones, y nos protege el resto de los equipos que tenemos conectados al SAI. Y finalmente llegamos al top de los SAIs, que serían los SAIs online, o también llamados de doble conversión, y ¿cómo funcionan? Pues básicamente funcionan siempre alimentados a través de las baterías. En este caso no tenemos este bypass, no tenemos esta conexión, como si dijéramos directa a la corriente eléctrica, todos los equipos que están conectados al SAI, todos se alimentan directamente de la batería, es decir, nosotros con el conversor de alterna a continua, alimentamos la batería, cargamos la batería, y todos los equipos van conectados al conversor que va de continua a alterna, es decir, todos, todos los equipos van conectados a través de la batería. ¿Qué ventajas tiene esto? Muchas, porque está aislado el circuito de los equipos conectados a la red eléctrica, todas las interferencias, todos los parásitos, todo que pueda haber por el medio, todo se quita, porque es una conexión totalmente limpia, totalmente aislada, a través de una batería. Y además, ese switch, ese cambio, cuando tenemos un corte eléctrico, que aunque son milisegundos, que hace ese cambio de corriente a batería, en este caso no, en este caso no, porque siempre está conectado a la batería. Otra clasificación muy importante es por el tipo de onda que tiene ese SAI. Como hemos mencionado, el SAI, en el momento que tenemos un corte de suministro eléctrico, lo que hace es alimentarse a través de la batería, y esa batería lo que hace es, pasa de corriente continua a corriente alterna. En la manera en la que nosotros hacemos ese cambio de continua a alterna, esa onda que se genera puede ser más perfecta o menos perfecta, y eso influye mucho en el precio, influye también en la calidad del SAI. ¿Qué tipos de onda tenemos? Tenemos dos tipos de onda, el sinusoidal puro y el sinusoidal singulado. ¿Cuál es la diferencia? El sinusoidal puro sería una onda, como su nombre indica, pura, una onda perfecta, una onda como la que tenemos nosotros en el enchufe. Y luego la sinusoidal singulada sería una onda, pero no sería una onda perfecta, sería como con picos, sería una onda como no muy perfecta, que tiene como unos cuadraditos, y eso es malo, eso no es bueno para los equipos electrónicos. Cuando los equipos a los que tenemos que alimentar y proteger sean equipos caros, sean equipos electrónicos muy sensibles, en ese caso es recomendable utilizar que sean con onda sinusoidal pura, porque queremos que sea lo más parecido a la corriente que tenemos en la red. Por lo cual, en ese caso, sí que tendremos que optar por este tipo de equipos, y este tipo de equipos generalmente los vamos a encontrar en el segundo tipo de SAIs, en el que os he mencionado, que serían los SAIs inline. ¿Por qué? Porque los SAIs muy baratos, los SAIs offline, generalmente no tienen una onda sinusoidal pura, porque son precisamente muy baratos, y este tipo de onda es caro de hacer, por lo cual no lo suelen tener. Y después, los últimos de todo, los online, los que llevan un doble circuito, esos, por supuesto, todos o casi todos, suelen llevar este tipo de onda sinusoidal pura, porque precisamente sería como el tope de gama de los SAI, en el que sí que podemos elegir entre un tipo de sinusoidal puro o simulado, serían en el estado intermedio, serían los SAIs de gama media, por decirlo de alguna manera, que serían los SAIs inline. Y como es lógico, este tipo de onda sinusoidal solo es efectiva en el momento que trabaja la batería, es decir, cuando tenemos que pasar de la corriente continua de la batería a la corriente alterna, que es a la que tiene la salida el SAI. Mientras estemos en el bypass, cuando estamos trabajando con este bypass, allí no hace falta, porque no tenemos un rectificador de corriente. Otro aspecto muy importante es la eficiencia energética, es decir, cuánta energía perdemos por el camino. Y aquí es muy importante algo que se llama factor de potencia. Es un término que es de ingeniería, que tiene que ver con la electricidad. Ahora no lo voy a explicar porque no es el tema, el tema de hoy, el explicar cosas de ingeniería de electricidad, pero básicamente nos tenemos que quedar con la idea que un factor de energía 1 sería el ideal, sería que no perdemos nada de energía porque cuando a nosotros nos llega la electricidad, esa electricidad se descompone como si dijéramos en dos tipos de energía, una buena y una mala. Exactamente no es así, pero para que me entendáis. Entonces, si tenemos un factor de energía 1, querría decir que toda energía es buena y cuanto más bajo es ese factor de potencia, quiere decir que tenemos más porcentaje de energía mala, que es una energía que es perdida, que es una energía que no vale para nada. Vamos a dejarlo ahí. Y luego la manera en la que tenemos de corregir ese factor de energía es lo que va a determinar también la calidad de ese equipo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esa energía que no vale para nada realmente sí que está pasando por el equipo. Por eso, como vamos a ver luego, una cosa es los bytes y otra cosa es los voltiamperios. De tal manera que nosotros tenemos que tender a que tengamos siempre el máximo de potencia útil y eso lo va a determinar este factor de potencia y si lo corregimos con un PFC activo-pasivo o si directamente no lo tenemos. El PFC pasivo sería el más económico, sería el que se haría a través de bobinas y de condensadores, es el que se utiliza, por ejemplo, en los grandes motores, es el que se ha utilizado de toda vida y después tendríamos un PFC electrónico, que este sería muchísimo mejor, que sería un PFC donde podríamos conseguir un mejor rendimiento porque este factor de potencia sería muchísimo más cercano a uno. Sería un factor de potencia muchísimo más elevado y haría que el rendimiento de ese equipo fuera muchísimo mayor. Como he explicado a lo largo del vídeo, dentro del SAI hay unas baterías y esas baterías pueden ser de varios tipos y eso va a influir en el rendimiento y en el precio. Tenemos dos tipos de batería, bueno, realmente tenemos tres, pero vamos a dejarlo en dos. Tendríamos las de plomo ácido sellada y luego las de ion litio. Las de plomo ácido sellada serían las más habituales, son las más económicas, las que se suelen utilizar casi siempre, no tienen mantenimiento y luego estarían las de ion litio que como todos sabéis son las mejores, son las que menos se descargan con el tiempo, pero claro, son más caras. Y después en las de plomo ácido también tendríamos dos tipos que serían las de gel y luego las AGM. Ahora vamos a ver de una manera práctica todo lo que os he explicado porque así es muchísimo más fácil de entender. Así al verlo en una tienda todo agrupado va a ser más fácil y yo me he venido a culudea porque es la tienda en la que suelo comprar. En primer lugar como podemos ver se llaman SAI UPS aquí también está SAI UPS en función de que elijamos la terminología en inglés o en español y como os había comentado tenemos tres tipos de SAI offline, inline y online. En este caso no tienen los offline los más sencillos porque es un tipo de SAI que realmente a mí no me gusta. Tienen los inline y los online. Los inline como os he comentado también se llaman interactivos y aquí está línea interactiva, línea interactiva, línea interactiva y luego más abajo los de ya mayor calidad sí que los tenemos como online. Aquí está online y online. En cuanto al tipo de onda tenemos la onda sinusoidal pura y la simulada y aquí los tenemos sinusoidal pura, sinusoidal pura pero luego dentro de los de gama media aquí vemos que tenemos línea interactiva y línea interactiva pero sí que los tenemos con sinusoidal pura y sinusoidal pura pero en línea interactiva también los tenemos con sinusoidal simulada y aquí también simulada y simulada es decir tenemos de ambos modelos y luego en cuanto a la eficiencia energética tenemos con corrección y sin corrección de factor de potencia por ejemplo aquí no pone nada de que tenga factor de corrección de potencia PFC aquí exactamente lo mismo lo mismo pero si venimos para abajo los de mayor calidad sí que vemos que pone active PFC active PFC aquí no pone nada por lo cual este no lo tiene es decir los tenemos con y sin corrección de potencia y luego en cuanto al tipo de batería básicamente todas de aquí son de plomo ácido porque las de ion litio son para datacenter son para centros de gran potencia y si venimos a un modelo cualquiera por ejemplo este de aquí que este os lo enseñaré en el próximo vídeo porque es el que tengo yo o uno de los que tengo yo accedemos al site aquí nos dice el tipo de batería que lleva nos dice el modelo de reemplazo y si lo marcamos aquí está nos dice que es una batería de plomo ácido sellados y dentro de los dos tipos que teníamos el AGM y de gel nos dice que esta es de AGM si vamos para atrás elegimos otro modelo y aquí está la batería nos dice que es de plomo ácido sellado aquí está está en inglés pero bueno es de plomo ácido sellado como estáis viendo la elección de un site no es sencilla hay que tener muchos aspectos en cuenta y luego hay otro problema muchas veces muchos de los parámetros que os acabo de comentar no aparecen en las fichas del fabricante el fabricante las oculta o no es fácil de encontrar por lo cual la elección todavía es más complicada que os recomiendo yo en estos casos yo lo que os recomiendo es que en estos casos vayáis a alguien especializado alguien que tú le digas qué es lo que quieres proteger cuáles son las características de tus equipos y que él te asesore yo ya lo sabe yo siempre recomiendo a Kuludea yo de hecho el site que tengo bueno varios de los seis que tengo son de allí son de Kuludea soy cliente suyo de hace muchísimos años y ellos lo van a poder asesorar ellos utilizan marcas siempre premium utilizan marcas muy buenas yo de hecho utilizo las marcas que utilizan ellos por lo cual mi consejo es que para que no metéis la pata les llamáis os asesorarán les ponéis cuáles son vuestros problemas y os indicarán el site más adecuado para vosotros y bueno esto ha sido todo más adelante explicaré más cosas de 6 porque han quedado bastantes cosas en el tintero pero bueno eso lo dejo para más adelante así que sin más me despido aquí como ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 bye